Ódiame por piedad Odio, quiero más que indiferencia Porque el rincón hiere menos en el oído Ódiame por piedad, yo te lo pido Ódiame sin medida, mi clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rincón hiere menos en el oído Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Ódiame por piedad, yo te lo pido Ódiame sin medida, mi clemencia Ódiame sin medida, mi clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rincón hiere menos en el oído Porque el odio quiere menos en el oído Ódiame por piedad, yo te lo pido Ódiame sin medida, mi clemencia Odio, quiero más que indiferencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rincón hiere menos en el oído Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Y tan solo se odia lo querido Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido 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 Gracias.